Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el segmento de Hasta que la muerte nos separe y hoy vamos a estar abordando acerca de relaciones de pareja saludables. Por ello que hoy nos acompaña como todos los jueves la psicóloga ya de casa, Gema Pérez, para abordar lo mejor este tema puesta en mesa y también nos acompaña Álvaro Rivas. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Siempre contenta de estar con ustedes y más con este ambiente ya navideño que ya se viene en estas fiestas en el cual nos reúne como familia. Y es muy importante, doctora, ahorita hablar que el amor tiene que florecer, una temporada bonita, una época bonita. Y en el caso de las parejas no es ningún tipo de excepción. Y en este caso hablar de las parejas saludables, de esas parejas que logran llegar a las conversaciones, a acuerdos, me gustaría que nos hable un poquito acerca de ello. Generalmente cuando escuchamos la palabra saludable muchas personas piensan de que existen las parejas perfectas. Pero les quiero decir que no existen parejas perfectas. Pero sí que pueden mantener su estado mental donde pueden fortalecerse y ir creciendo. Hay tres características fundamentales. Número uno, la comunicación. Ustedes dirán, ah, bueno, siempre hablamos de la comunicación. Pero es que tu pareja no es adivina. Tu pareja no sabe qué es lo que estás viviendo en tu trabajo, qué es lo que te pasó en tus estudios, cómo amaneciste el día de hoy. Por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos muchos cambios hormonales y cuando nos va a venir nuestro periodo, entonces hay un problema en nuestras hormonas. De emociones también que cambian, varían. Es correcto, las emociones suben, estamos tristes, estamos alegres, melancólicas. Entonces, si tu pareja no conoce tu ciclo menstrual, no sabe qué es lo que te está pasando, o vos como mujer no sabes qué es lo que vivió tu esposo, tu novio en el trabajo, es muy difícil que la relación vaya avanzando. Porque uno puede decir, ves, me ignoró, no me llamó, no está conectada conmigo, a lo mejor ya no me quiere. Y lo que realmente está pasando es que hay un problema de enfermedad o que hay un problema en el trabajo y eso no hace que tenga una buena comunicación. Entonces, primer punto, la comunicación. Hable, qué siente, qué le duele, háblelo en la relación. Por lo general, las mujeres somos más comunicativas, expresamos un poco más. Los hombres, ¿cómo no? Sí sucede, los hombres son poco en expresar. Es más, hay uno, como mujer, tiene que estarlas adivinando qué es lo que tienen. ¿Qué? Porque no quieren, exacto, no quieren ni contarnos, no tienen esa como confianza con su pareja para contar lo que les pasa. Es más, hay varones que cuando tienen mucho problema, lo que hacen es retirarse. A aislarse. A aislarse totalmente de su pareja. Pero por eso estos espacios, varones, hablen, platiquen, díganle qué es lo que sienten. Incluso uno les cuenta lo que le ocurrió en el día y tratan hasta de ignorarte un poco y no te están escuchando prácticamente. Y hasta nosotros nos crea como enojo, problema. Es ahí donde entra la discusión también. Así es. Entonces, miren, la comunicación es importante, sea cual sea lo que está pasando. Es lo primordial sí o sí. Incluso si es por discusión. Si usted ya no se siente amada o querida o sienten que la relación no va, háblelo, dígalo. Aunque sienta que la relación se puede, puede ver un conflicto, puede ver un rompimiento, lo mejor es hablar. Y decían las abuelas que se rompa lo que se tenga que romper y que se construya lo que se vaya a construir de nuevo. Pero hay que hablarlo. Segundo, la confianza. Si usted no tiene confianza en su pareja, si usted no confía y no le da espacio, porque mire, aunque estén en pareja, tienen que tener su espacio individual. Es decir, sus amigos, su salida. Porque los seres humanos, claro, las personas necesitan ese espacio donde es tu red de apoyo una vez que la relación termine. Muchas veces esa red de apoyo no la cultivamos y solamente nos vamos con la pareja y salimos todo el día con la pareja y cheteamos todo el día con la pareja y cuando la pareja te termina, no tienes red de apoyo. Te das cuenta que ya tus amigas ya no son tus amigas, que tus familiares ya no son tus familiares. Entonces, esas personas que estaban cerca de vos ya no es tu red de apoyo. Por eso, en la confianza siempre debe existir tu red de apoyo. Y con tu novio conocer la amistad, los amigos, los panas que siempre han sido desde pequeños y no tener esa desconfianza. Entonces, ajá, Álvaro. No, no, sigue así. La confianza es fundamental. Porque mire, el que te la va a pegar, así hablando a lo muy nica, el que te va a poner los cuernos, lo va a hacer hasta dentro de tu casa. Porque eso es parte de los valores, de cómo te han criado, de qué es lo que vos querés con la otra persona. Ustedes han visto a gente que anda hasta la camisa, estoy casado, en la camioneta, el anillo. Soy de ella. Es correcto. En su teléfono, en el perfil, andan las fotos. Pero si te van a ser infiel, aunque todo el mundo lo sepa, que estás casado, lo va a ser. Porque eso es mucho, depende del valor de la otra persona. Si ya no te quiere, bueno, háblenlo, sean adultos. Esto es de madurez y decirle, mira, Álvaro, la verdad que yo siento que ya no, ya no siento lo mismo por vos. Me gusta más el chamo, me gusta más el horro. Pero decírselo, hablarlo es lo mejor. Entonces, comunicación, confianza. Y viene una que a veces no nos gusta, que es el compromiso. Y el compromiso es, si usted quiere estar en pareja, es de esfuerzo, de todos los días cultivar, de todos los días buscar algo para que la relación avance. Cuando llegan ahí a las parejas, después de dos, cinco años, dicen, ya no es lo mismo. Y yo le digo, claro que ya no es lo mismo, porque la etapa del enamoramiento ya pasó. Ya viene la etapa del amor, que es donde uno decide. Por amor, yo decido estar con vos, aunque yo ya sé cuáles son tus defectos. Por amor, yo decido quedarme con Álvaro, aunque yo sé de que él es callado y que no le gusta bailar. Entonces, pero yo por amor, yo decido estar con Álvaro, aunque a mí lo que me gusta es bailar. Entonces, respetar, decidir, amar y sobre todo el compromiso. Pregúntense ustedes los que nos están viendo, ¿qué compromiso tengo yo hoy con mi pareja? ¿Realmente yo estoy comprometida con mi pareja en darle todos los días los buenos días, en escucharlo, en escucharla, en comprender, en ayudarle, acompañarle en sus necesidades? ¿O soy una persona egoísta que solo pienso en lo que yo quiero, en lo que yo decido y pienso que porque soy bonita o bonito, todo tiene que girar bajo mi egocentrismo? Porque hay muchas parejas que se rigen por el egocentrismo. Yo soy aquí, yo soy el que mando, yo soy el que aporto el dinero y usted se queda callada porque usted está bajo mi orientación, bajo mi descripción. Y algo muy importante, doctora, para ir terminando, es hablar un poquito acerca de lo de, en el caso de las parejas que, usted lo mencionaba, no existe pareja perfecta, pero lo que tratan de buscar ayuda viene de la parte de la terapia de pareja y me gustaría hablar un poquito acerca de ello, cómo es el acompañamiento, cómo es que se guía a una pareja por llegar a resolver los problemas. Yo creo que el primer punto es tener humildad y querer salvar la relación. Por ejemplo, si usted quiere ir a terapia, ambos tienen que querer, porque no es solamente que yo como mujer te quiero llevar a terapia, sino que los dos tienen que tener la decisión de ir a terapia por salvar ese amor que se tiene. Muchas parejas se aman, pero no saben cómo reeducar aquello que traen de su familia. Y cuando uno reeduca, las actitudes, las heridas de la infancia que tenemos, esa sobreprotección que a veces quisimos en la niñez y pensamos que nuestra pareja va a ser mamá y papá, error total, porque nuestras parejas no son ni mamá ni papá, ni tienen que ser codependientes al papá. Pensar de que el esposo tiene que hacer una actitud como papá es erróneo. O pensar el marido, que la esposa tiene que ser una mamá que lo cuide, que le diga a qué hora va a tomar su medicamento, es erróneo. Tenemos que aprender a reeducarnos y a saber de que las parejas son para que juntos vayan creciendo y vayan teniendo nuevas habilidades y destrezas como personas individuales y que juntas se van fortaleciendo en pareja. Entonces ir es el primer paso, reconocer de que se aman, que no se entienden, que no tienen una buena comunicación y que estando en terapia pueden mejorar. Y es de humildad porque mira, si no tienes la humildad de reeducarte y eso sea de pareja en cualquiera de los ámbitos, usted no va a crecer nunca como persona porque para el éxito tienes que tener humildad, agradecer, escuchar y de la escucha poder aprender. Y sobre todo la comprensión en cuanto, bueno, de ambas partes en lo que una pareja para que todos remen en la misma dirección. Bueno, doctora, me gustaría que nos comparta sus números de contacto donde usted atiende para todas aquellas parejas que necesitan, ya están tirando la alerta de SOS, necesitan la ayuda. Sí, bien, estamos en Vía Miguel Gutiérrez y los números son 843-58-880. Miren qué importante hacer terapia de pareja, ustedes son el modelo a seguir de sus hijos y ustedes pueden romper con ese ciclo o seguir con el mismo ciclo de codependencia o de una relación insana. Si hay violencia, salga de ahí porque usted merece a alguien que lo ame, que lo respete y lo valore. Muchas gracias, doctora Gemma Pérez que estaba con nosotros hablando acerca de relaciones saludables en las parejas. Nosotros continuamos con mucho más al otro lado del SES se encuentra Carla Iyamu que nos traen preparados en esta mañana.